Hola, buenas tardes, buenas tardes a los socios de Probal 21, buenas tardes a los simpatizantes de Probal 21 y buenas tardes a cualquiera que no sepa lo que es Probal 21 pero que está viendo este vídeo. Hoy estamos Cristina, la risueña. Hola. Ahí. Ah, hola, perdón. A ver, el motivo de la conversación que vamos a tener hoy es... nació a través de una llamada que me hizo mi cuñado. ¿Qué es mi cuñado? En un momento determinado me dice oye, José Luis, prácticamente todos los niños durante las 3-4 primeras semanas de clase enferman. Con la que está liándose, los niños van a empezar a petar de forma como cada año yendo en el cole y entonces se va a montar un siroco, empezarán a hacerles PCRs a los críos y se montará un pollo de la hostia. Y ahí dije, anda caramba. Entonces lo hablamos en plural y al final entre Cristina y yo, con Cristina, vamos a hablar de este tema. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces, venga, Cris, introducido el tema. Introducido el tema. Bueno, el tema surge por eso, ¿no? Es decir, pues, ¿qué ocurre cuando los niños empiezan al colegio? Bueno, a las 2-3 semanas, pues efectivamente empieza a haber muchos niños que empiezan a enfermar de un montón de cosas diferentes, pero que iremos viendo poco a poco, ¿no? Pero que en principio empiezan a enfermar. Luego se estabiliza un poco la situación porque se adaptan más a la nueva situación y están durante unos meses que quizá no tienen tantos síntomas, no tienen enfermedades. Esto, pues, cuando llegan navidades o después de navidades. Bueno, hay como periodos en el año en los que los niños van haciendo sus pequeños conflictillos y van solucionando sus pequeños conflictillos, ¿no? Y entonces es un tema del que queríamos hablar porque la totalidad de este tipo de enfermedades se explican muy bien con la medicina germánica a través de las cinco leyes y todas tienen un sentido biológico por sí mismo. Todas tienen su sentido del por qué se producen síntomas y qué tipo de enfermedades y entonces es interesante verlo. La razón básica es tratar de identificar qué es realmente una patología que puede ser más o menos grave o más o menos facilona, simple de acompañar la enfermedad y otras cosas que puedan ser un poco más serias y también en la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? En la que saltan las alarmas a la mínima con dos décimas de fiebre, pues, oye, saber identificar lo que realmente hay que tener en cuenta y lo que no, ¿vale? Porque no es necesario que estemos haciendo pruebas, cuarentenas... Yo creo que no es necesario porque, bueno, porque lo normal es que los niños en pocas semanas empiecen a tener refriaditos, empiecen a tener anginas, algunos pueden hacer bronquitis, puede haber muchas enfermedades que alguien las puede confundir con esta situación en la que vivimos y con la operación en la que estamos sumergidos todos y entonces entra un poco la locura de que hay que hacer pruebas a toda la clase, hay que poner cuarentenas y que los niños dos semanas en casa. Bueno, es que si ya te llevas los niños dos semanas en casa, pues cuando vuelvan vamos a estar otra vez con la misma historia porque en el fondo los niños lo que quieren es estar con sus amigos y cuando dejan de estar con sus amigos, están encerrados en casa, pues hacen una serie de conflictos, de miedos, otros conflictos de no poder jugar con sus amigos, otros que es que se aburren como una ostra y se pasan el día o jugando a la Play o jugando a vete a saber qué o porque desde luego un libro no van a coger, viendo la tele. Entonces, claro, lo que quieren es ir a clase. Les gusten más o menos los profesores, les encanta estar con sus amigos, a la mayoría. Entonces, claro, estos conflictos se pueden estar repitiendo una y otra vez cada vez que hayan cuarentenas, cada vez que haya, pues ahora no voy a clase, ahora voy, ahora me reencuentro, ahora me estoy a gusto feliz y me divierto, ahora me tengo que encerrar otra vez en casa. Bueno, aparte de los miedos que ya hemos visto, porque durante la cuarentena, que han estado dos meses encerrados, que es impresionante, dos meses encerrados en casa, con miedo, bueno, tres, pero con un miedo y un pavor, que es que había niños que no querían salir de casa, que no querían ir a la calle. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un niño no quiera ir a la calle? O sea, ¿en qué situación los hemos tenido esta temporada para que tengan este miedo? Y que haya que, a ver, es que todos los hemos visto en las noticias, ¿no? De un montón de entrevistas, ¡ay, qué tal! Y dices, pero qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo que han estado encerrados tanto tiempo y ahora no quieren salir de casa? Bueno, pues esto es porque no lo han vivido con una normalidad, porque efectivamente no es una normalidad, pero es que aunque la situación sea excepcional y nos hayan obligado a quedarnos en casa, hay que explicar que no hay que tener miedo, y mucho menos ellos. Que es que no, que el miedo es el que produce la mayoría de las enfermedades, porque te mete el cuerpo en estrés y al final ese estrés y esta situación, pues, bueno, te hace tener conflictos. Entonces, un poco la historia es esta, el intentar ver qué es lo que ocurre, por qué los niños pueden tener ahora según qué tipo de enfermedades o síntomas, e intentar evitar que volvamos a situaciones complicadas para ellos, que no sepan entender y que puedan volver a conflictuar y que vuelvan a entrar en pánico. Porque lo que para nosotros, ya con nuestra edad, pues son dos, tres meses de más o menos situación complicada y tal, bueno, pues podemos salir de esto porque lo entendemos de otra forma, pues para ellos es muy complicado. Además del tiempo que para ellos es tan importante socializar y aprender. Y pensamos en muchas cosas, no solamente en niños pequeños, en más mayores, por ejemplo, los que empiezan la universidad este año, por ejemplo. O sea, hay personas que empiezan la universidad y ya la empiezan online y es su primero de carrera. Y dices, ¿cómo es posible empezar un primero de carrera sin conocer a un compañero? ¿Con quién vas a compartir apuntes? ¿O es que te lo van a dar todo online? ¿No vas a conocer a los profesores más que en pantallas? No sé. ¿Y los ratos de compartir un café en el bar o una caña y charlar de, pues a mí me ha pasado esto y a mí me ha pasado esto? Imagínate una universidad, pasar la uni sin ir al bar. Bueno, sobre todo primero de carrera. Porque ya luego, pues igual no, pero primero. Bueno, a mí me parece terrible. Son situaciones, además, hay cosas que se pierden y no vuelven. O por ejemplo, los que este año han hecho segundo de bachillerato. Que segundo de bachillerato es el superaño. Los 18, fin de curso, acaban selectividad, se van todos a Ibiza. A ver, que es que hacen segundo de bachillerato para irse a Ibiza una semana. Y luego hacer el interreí, luego vete a saber qué es, el verano de su vida. Y claro, bueno, hemos tenido el verano que hemos tenido. Claro, es que, y esto, el año que viene ya no será igual, porque ya no son los 18. Hay cosas que se van y no vuelven. Y por mucho que se intente vivir bien y pasarlo bien, pero hay cosas que es verdad que se van y no vienen luego. Entonces, bueno, hablemos de esto. Entonces, yo quería, mira, me preguntan, recuerdos de Juan Pedro de Vinaroz, que hizo la formación contigo de Hammer. Bueno, la hicimos juntos. La hicimos juntos. Felicidades a Juan Pedro. ¿Cómo se llama la doctora? Preguntan. ¿Qué doctora? Supongo que se refieren a ti. Ah, Cristina. Cristina Fenoy. Doctora veterinaria. Es veterinaria. Todo hay que decirlo. Veterinaria y homeópata. También. Vale. Entonces, ¿puedo explicar lo que me ha pasado hoy? Venga. Sí, porque viene al pelo. Viene desperfecto. Yo llevaba unos días que me daba cuenta que mi hija comía menos de lo que viene comiendo ella, que le costaba conciliar el sueño y que luego por la mañana se levantaba muchísimo más temprano de lo que ella habitualmente se despierta. Esto, para los que conozcan la visión que tiene la nueva medicina germánica de los casos, es que mi hija estaba en simpaticotonía. Conflicto activo. O sea, mi hija estaba en estrés. ¿Qué edad? Trece. Mi hija estaba con un cuadro de estrés y yo iba a la cría y le decía, oye, ¿te pasa algo? No, papá. Y digo, seguro que no hay nada que me quieras explicar. Porque, claro, mis hijos ya están educados en esta visión de, oye, que estás con un cuadro de estrés. Date cuenta. O sea, que fíjate, comes menos, duermes menos, tienes las manos frías. Todos mis hijos ya están educados en este. Y ellos mismos cuando se ponen enfermos me dicen, papá, no me dicen qué enfermedad tengo. Me preguntan qué conflicto resuelto. Entonces, hablé con mi hija y le dije, oye, ¿te está pasando algo? No, no, papá, no. Seguro. No tienes miedo de ir al cole, no tienes miedo, tienes algún tipo de tensión. No, 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 no. Pero yo veía que la cría no estaba fina. Empieza el lunes el cole y ayer me llama a media tarde, me envía un WhatsApp de, papá, que me he dado cuenta que he ido a hacer de vientre y me dolía mucho el esfínter anal al cagar. Y yo dije, ups, algo se está moviendo ya. Y esta mañana nos han llamado del instituto de, está la niña mal, venir a buscar a la niña. Y cuadro que tenía la cría. Escalofríos. Cero fiebre. Dolor intestinal con cólicos. Y de golpe me, cuando he hablado con mi hija de cómo te encuentras, qué te pasa, ahora vamos a buscarte. Le digo, pero tienes fiebre, te duele algo. No, no, papá, no. Solo me duele mucho la barriga. Tengo escalofríos. Y de golpe me ha dado por llorar. Y no sé por qué me he puesto a llorar. Y vale, hemos ido a buscar a la cría. Pero yo ya sabía que mi hija más tarde o más temprano iba a hacer un cuadro de algo. Ha llegado a casa en toda la tarde, en dos horas, ha hecho de vientre tres veces. Y la cría lo que ha hecho es un... Ha dejado ir esa tensión que tenía previamente. Que antes de ayer por la noche me dijo, papá, es que estoy muy asustada porque me ha pasado una cosa. Me contó un susto que había tenido a través de las redes sociales, que no me lo quería decir. Antes de ayer me lo dice y me dice, ay, papá, no sabes qué peso me he quitado de encima. Bueno, antes de ayer fue esto. Y automáticamente fue... Me dijo, papá, es que no tengo sueño. La cogí y le dije, pero ¿te pasa algo? Que no, que no, papá. Y al final me lo contó. Es que llevo un susto encima porque me han dicho que no sé qué. Me contó un susto. Y ella misma me dijo, no veas qué peso me he quitado de encima. Le digo, ah, pues ya te puedes ir a dormir. Vale, en un minuto estaba frita. Luego entré a su habitación y me la encontré. Echa polvo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta situación en la que estamos nos podemos encontrar con críos que tengan un conflicto, según en qué familia estén enmarcados, que tengan miedo, hayan pasado miedo, va a empezar el cole, yo estoy seguro en casa, ahora tendré que ir al cole, mascarilla, y que vea el niño un riesgo para él mismo el ir al colegio. Luego está el niño que después de nueve meses sin ver a sus amigos, desde marzo, que han quedado muy pocas veces, y ayer, o sea, mis hijos días atrás me decían, ostras, papá, yo la verdad, ganas de ir al colegio, a que me cuenten cosas y estudiar, no, pero tengo muchas ganas de ir al colegio para ver a mis amigos. Claro. Porque los he hecho a faltar. Y esto me lo decían los dos. Entonces, hay niños que han hecho estrés por ganas de contactar con aquellos amigos que tienen. Hay niños que han hecho estrés por miedo a ir al colegio. Sobre todo aquellos que hayan cambiado de centro en este momento, habrán hecho estrés por miedo a una situación nueva que implicará nuevos, ¿sí? Sí, sí. Con nuevos profesores, con nuevos profesores, con nuevas dinámicas, todo nuevo. ¿Se le ocurre algún conflicto más, algún motivo de estrés más? Bueno, sí, sí, porque, por ejemplo, los niños que son más pequeños, que los meten en pequeñas burbujas, que llaman, claro, son los niños que tienen dos, tres, cuatro, cinco años que van a guarderías y van a grupos muy reducidos. Muy reducidos, que son, pues igual cinco o seis personas, bueno, cinco o seis niños nada más. Pero fíjate lo complicado que tiene que ser en las guarderías, con los espacios que tienen o no tienen, de solo este grupo y siempre el mismo grupo no pueden contactar con el grupo burbuja número dos. Con lo cual, si, aunque estén en dos partes separadas del patio, a ver, los niños corren. Yo esta mañana me he encontrado a un amigo que conozco, que es abuelo, y va con el carrito. Acaba de llevar a la niña a la guardería y me dice, no veas. Dice, no veas. Es que, claro, pobrecilla, porque llega a clase y aunque las meten en el mismo grupo con sus cuatro o cinco amiguitas y su historia, pero, claro, ve a los otros y es que sale corriendo a verlos, claro, a verlos, a abrazarlos, a tocarlos, si es que es lo normal, es lo normal, pues no pueden. Entonces, claro, esto yo creo que también genera situaciones que para ellos son, claro, decir, ¿y por qué con ellos no? Porque igual ya los conoce, o igual son vecinos del barrio, o, vete a saber, igual ha jugado con ellos en el parque, ahora los ve en la guardería y no puede estar con ellos. Son situaciones que para ellos son también muy contradictorias que de alguna manera socialmente o con lo que es el desarrollo de su capacidad social se va a venir limitado con el tiempo. Si esto se mantiene, puedes decir, no, no, tú se lo puedes relacionarte con cinco. Bueno, ¿y si no me caen bien esos cinco? ¿Que tengo que aguantarme? Igual me gusta más otro grupo, cuando vas a una clase con treinta, pues más o menos eliges, ¿no?, con quién estás, con quién no estás, con quién juegas, pero, claro, son grupos de cinco o seis. Es tremendo. Entonces, esta es otra historia. Y se me acaba de ocurrir otro que es estrés por la cantidad de deberes, porque llevan desde marzo, sin ir al colegio, una cantidad de trabajo para casa bastante suave, en comparación con lo que tenían, con lo cual llevan un año prácticamente tocándose la pera. Casi. Y ayer me decía mi hija, jo, el segundo día de cole y ya ha venido un profesor y nos ha cargado de deberes en dos asignaturas. Claro. Que ya está bien, que normalmente esto es más tarde. ¿Sí? Hoy acabo dos veces ya. Ya, claro. Esto es así. Entonces, es muy normal que en una situación normal, ya quitémonos de encima la situación en que estamos viviendo, un niño, los primeros, antes de entrar en el colegio y los primeros días de colegio, tenga motivos para entrar en estrés. ¿No? Sí, de hecho, es que es clarísimo. O sea, si buscáis en Google y buscáis enfermedades de niños al empezar en cole, veréis que hay un montón, vamos, yo he encontrado un montón de páginas de años diferentes de, estas son las ocho enfermedades más típicas de los niños cuando empiezan el cole. O sea, es que está clarísimo. Los niños cuando empiezan en el cole se ponen malos. Es de cajón. Yo tengo tres hijos, ya son mayores y se ponen malos. Cuando ya son más mayores, pues se ponen menos malos. Pero de pequeños, está clarísimo. Y es una cosa que se sabe, que es que se ponen malos. Y se ponen malos de muchas cosas. Depende de los conflictos que cada uno haya hecho. O haga durante el proceso. Claro, hay muchos que sí, pues muchos con rinitis, algunos con otitis, angina, samitalitis, un montón. Bronquitis. El catarro habitual, la bronquitis, la dermatitis. De recuperar ese contacto deseado con sus amigos. O sea, hay las diarreas, los vómitos. Hay muchos síntomas que lo que hablan es de diferentes conflictos. Porque luego cada niño conflictúa en función de su situación. Cada uno a su historia. Tu hija, en este caso, si la solución es ir al baño varias veces, seguramente con la caca un poco blandita, pues es una solución de una mala jugada. O de algo que ella ha vivido como una mala jugada. En el proceso, pues lo ha vivido mal. Y además, pues en el estado de estrés y simpaticotonía que ella tenía, de no dormir, pues de darle vueltas al coco. ¿Qué me está pasando? ¿Me están haciendo una mala jugada? ¿Cómo puedo arreglarlo? Y cuando por fin lo arregle y lo suelta, se relaja. Le vienen los escalofríos, el dolor. Y ya por fin. Los espasmos intestinales. Elimina la mala jugada de brrrr para afuera. Perfecto. Son conflictos que son cortos, porque desde luego este conflicto no ha sido muy grave para ella, porque lo ha hecho y lo ha deshecho rápido. Ha sido rapidito. Y seguramente mañana se encuentre mejor y pasa, puede ir al cole. Y menos mal que no tenía fiebre. Sí, sí. Porque si llega a tener fiebre, ¿qué hacemos con tu hija? No, en el colegio... ¿Qué hacemos con los compañeros de tu hija? Claro, mi mujer cuando ha ido, al final ha tenido que ir mi mujer a buscarla y yo no he podido ir. Y a mi mujer le han dicho, no se preocupe, porque mientras no haya hecho cuadro de fiebre, tos o dolor de garganta... ¿Dolor de garganta? Se supone que... Pero si la cría hubiera tenido dolor de garganta, fiebre o tos, ya se hubiera activado el protocolo con él. ¿Vale? Entonces... O esto lo han dicho a mi mujer. Como no ha sido nada de eso... Pues menos mal. Sí, menos mal. Pero entonces, alerta a los que estéis viendo este vídeo, si vosotros veis que vuestro hijo o vuestra hija... pierde ligeramente el apetito... le cuesta dormir, le coges las manos y las tiene fresquitas... Entonces, hay que pensar que la cría o el crío está haciendo un cuadro de estrés más o menos grave, más o menos severo, pero por algún motivo el crío está en estrés. Si esto lo habéis visto una semana antes de empezar el cole, o empieza el cole y hace el cuadro este... Pues... Hay que tener muy presente que en el momento que encuentre el propio crío su fórmula para superar el cuadro de estrés... El crío va a hacer alguna somatización de ese estrés. Claro. En función de cuál haya sido el motivo para hacer ese cuadro de estrés. ¿Vale? Entonces... ¿Qué es así? Cuando hace un crío... ¿Qué cuadro de estrés hace un crío? Para hacer una bronquitis, por ejemplo. Por ejemplo. Explícalo. Una bronquitis. Es facilísimo. Porque además... Y la bronquitis para nada tiene que ver, para nada, con nuestra fantástica operación... En pandemia, ¿no? Para nada. O sea, la bronquitis es un mecanismo por el cual el niño que por lo que sea siente una amenaza en el territorio, en su territorio, el suyo propio del niño, si él se siente amenazado, lo que necesita es, de alguna manera, que entre más oxígeno en sus pulmones para que esos pulmones puedan hacer un intercambio gaseoso. Que ese oxígeno llegue rápidamente a sus células y sus células transforme el oxígeno en moléculas de energía. ¿Por qué? Pues porque si necesita salir corriendo, porque viene una presa a atacarle, que salga corriendo. ¿Vale? Entonces, cuando un niño se siente amenazado, por lo que sea, depende de la edad del niño, a veces la amenaza es en casa, pues porque sus padres discuten mucho y para él, en ese momento, su territorio, que es su casa, si sus padres discuten mucho, pues puede hacer una bronquitis que puede durar mucho tiempo y tener una tos seca. ¿Vale? Incluso con silbidos y medio asmática y tal, una bronquiolitis. Y si los niños son un poco más mayores, es posible que esa amenaza en el territorio suceda o con algún profesor que, por lo que sea, el niño se siente amenazado por él. No por nada, es posible que el profesor no tenga nada en contra de él, pero es como él se siente, que su territorio está siendo amenazado. O por compañeros de clase que, de alguna manera, directamente, le están produciendo una situación de peligro. Y el niño, su cuerpo biológicamente, lo que hace es prepararlo por si tiene que luchar o por si tiene que huir. Si tiene que luchar, pues tener toda la fuerza en los músculos para dar un puñetazo o un empujón a un compañero. O si tiene que salir corriendo, bueno, pues porque vienen varios. Cuando se resuelve la bronquitis porque la amenaza desaparece, pues o porque el niño entiende que los compañeros no querían hacerle daño, incluso si hacen amigos, si hacen colegas, pues esa bronquitis se resuelve como fabricando una serie de moco, la tos se escucha con una tos que ya lleva moco, o una tos que suena peor, porque suena peor, pero ya no suena como la tos de un perro de seca y tal. Ese moco va aflojando, se va restaurando esa dilatación y esa mucosa bronquial y se acaba arreglando y ya está. Pero hay mocos y puede haber fiebre, por supuesto, pero esto no lo produce ningún virus. En todo caso, hay una serie de bacterias que ayudan a que intervienen en el proceso. A veces es algún virus y muchas veces hay virus diferentes que están involucrados en muchos resfriados comunes, en ganjinas, pero que lo que están haciendo es ayudar a eliminar esa situación en la que ya el niño ha conseguido encontrar un poco la paz en su territorio y no siente esa amenaza. Esto es una bronquitis. Déjame que explique un caso concreto. Mi hijo, el año que pasó al instituto, en primero de la ESO, mi hijo le cuesta mucho relacionarse con gente desconocida, es duro de ganar distancia. Luego cuando ya gana confianza no hay ningún problema, pero el crío me decía papá, tengo que ir a un colegio nuevo donde no voy a conocer a nadie, conoceré muy pocos niños y encima a los pocos que conozco nos van a repartir en diferentes clases, que no voy a conocer a nadie y el crío me mostraba ansiedad ante el hecho de tener que ir al instituto. Y yo le decía, bueno, tranquilo, que todo el mundo ha ido al instituto la primera vez y todo el mundo lo ha pasado mal. Y además piensa que todos los niños van a estar igual que tú. Todos se van a encontrar con muy pocos amigos, bueno, ve el chaval, entro al instituto, bien, 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 y diez días antes de terminar las clases en navidades hace una bronquitis de caballo. Y estaba mi hijo en la cama, ha hecho un trapo y me dice, papá, esto es por el miedo que pasé, por el miedo que pasé al entrar en el instituto, ¿no? Digo, sí, pero me extraña que esto te pase ahora, dos meses y medio, después de haber comenzado. Y me dice mi propio hijo, papá, es que hasta hace quince días... ¿Nos arregló? Yo no me encontré cómodo en el instituto. Y ya cuando él se dio cuenta de que había encontrado amigos, que las notas tampoco le iban tan mal, que él se pensaba que le iba a pasar fatal... Así que se dio cuenta de esto, él mismo me explicó su proceso de relajación y pum, va, cuadro de bronquitis. Claro, pero fíjate, es que él ya tenía en la fase de conflicto activo, lo que pasa es que no le dio síntomas, pero en la fase de conflicto activo, los bronquios y los bronquiolos, estos estaban sufriendo, lo que pasa es que no producía síntomas, igual alguna tos de perro, un poco tal, pero no había síntomas porque todavía, como tu hijo estaba un poco preocupado, o bastante, estaba como... En alerta. Ahí está. Y entonces cuando por fin se relaja y ya está bien en su territorio, es cuando se repara ese epitelio que había estado dañado. Por eso que a veces la bronquitis puede durar muchísimo tiempo, no solamente la fase activa, sino también la solución. Porque si tu hijo hubiera estado seis, siete, ocho meses en esa situación de amenaza, pues igual no habría estado dos semanas de bronquitis, igual habría estado un mes o un mes y medio tosiendo. O por ejemplo, lo que le pasa a otro niño, que hacen una bronquitis, se relajan porque parece que la cosa mejora, pero luego viene otro compañero que le asusta y entonces vuelven a hacer el conflicto. Entonces entran en un círculo vicioso de hago el conflicto, no llego a resolverlo, que vuelvo a entrar en el mismo problema. Ahí está, un raíl, un bucle que no para. Y entonces lo que ocurre es que el síntoma que se ve es un síntoma de tos, a veces con más moco, a veces con menos moco, pero una tos que es continua, continua, continua. Que el grave error aquí es empezar a tratar a los niños con según qué medicamentos, que en vez de solucionar esa amenaza, esa sensación de hablar con tu hijo, qué pasa, qué es lo que te pasa, por qué estás así, buscar soluciones para esa amenaza, pues hay medicamentos que lo que hacen es bloquear los procesos de solución. Con lo cual este niño puede acabar siendo asmático, ya para toda la vida, y tomando corticoide en aerosoles, cuando son cosas que de una u otra manera se pueden resolver. Entonces claro, hay que ir con cuidado, porque es verdad que estos bucles que pueden asustar, sobre todo cuando hay una bronquiolitis o cuando un bronquio se cierra y parece que el niño no puede respirar bien, yo entiendo que haya miedo y que los padres los lleven al hospital y le pongan los aerosoles, pero una vez que ya está puesto y resuelta la situación un poco de crisis, te analizar y decir, a ver qué le pasa a mi hijo, qué le está pasando, por qué tiene estas bronquitis. Y no vale que me digan, no, que tiene el bronquio, bueno, que ha pillado una bronquitis. Bueno, ha pillado una bronquitis, ¿por qué ha pillado una bronquitis? Habrá un motivo, porque las enfermedades no pasan porque sí, algo pasará. Las cosas son siempre por algo. Sí, el otro día decía Jesús Gabriel, ¿conoces a Jesús Gabriel? Un poquito. El otro día explicaba que detrás de una autopsia siempre hay una ideología. Y dio el ejemplo de abres un cadáver y te encuentras un pulmón fastidiado. Bueno, entonces todo el mundo se muere por un fallo cardiorespiratorio. Cardiorespiratorio, claro. Esa es la causa de muerte de todo el mundo. Claro. Ok, entonces tú puedes abrir un cadáver y decir, oh, mira, se ha muerto de fallo cardiorespiratorio. Pero si rascas un poquito más, puedes decir, no, pero ha llegado a ser un paro cardiorespiratorio porque fíjate cómo tenía el páncreas, que lo tenía hecho polvo, y por culpa del páncreas ha terminado haciendo un fallo cardiorespiratorio. Pero es que si rascas un poco más, puedes decir, no, pero es que fíjate que en el páncreas el problema que tenía era un virus ahí metido o una bacteria. Entonces al final la causa de la muerte ya no es ni el fallo cardiorespiratorio ni una pancreatitis, sino un virus donde ha estado. Entonces al final, ahora no sé, me he metido en un jardín. Que al final si rascas, 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 pues llegas a un punto en el que puedes llegar a incluso encontrar el origen, aunque esté nublado por muchas situaciones. Y efectivamente la ideología es importante porque si es un virólogo el que lo estudia, lo que va a encontrar es un virus. Si es un bacteriólogo va a encontrar una bacteria. Si es un psiquiatra, igual encuentra un motivo psiquiátrico, ¿no? En nuestro caso, ¿qué encontramos? Pues conflictos. Conflictos. ¿Qué le ha pasado porque ha llegado a esta situación? Es así, es así. Pero es curioso porque es que normalmente cuadra. Cuadran los conflictos y cuadran las soluciones. Esta cual. Y estos son, bueno, son ejemplos. Hay, por ejemplo, otros ejemplos. Los catarros. Sí, porque un crío puede tener un catarro. Catarro, sobre todo estos catarros de nariz, que sacas como mucho moco, que a veces el moco a veces es transparente, luego se te queda aquí metido, incluso aquí, ¿no? Que no puedes respirar bien, pero más que nada porque tiene mucho moco y toses. O sea, a mi hijo le da por vomitar por los mocos. Le da el moco aquí y vomita. Claro, el moco y vomita. O incluso gente que, los niños que se los tragan y luego los vomitan. Y los mocos pues a veces tienen más densidad, menos. Bueno, estos son conflictos que, fíjate, ¿dónde están? En la nariz. En la nariz. ¿Y qué hace la nariz? Huele. Es que algo me huele mal. Es que algo me huele mal. Y cuando el mal olor pasa, entonces es cuando te sale. Es que algo huele mal. Y es normal que los niños, sobre todo porque esto ocurre más en niños que son más pequeñitos, ¿no? Cuando son más grandes, bueno, también ocurre, ¿no? Pero en los niños pequeños que empiezan el cole, no el primer año o el segundo o el tercero, pero también cuando hay cambios, pues, claro, cuando tú estás en un entorno en el que hay cosas que no acabas de entender, que no te gusta mucho, pues, o igual la estructura, o... Bueno, es un ambiente en el que hay algo que te escama porque no estás del todo... O algo que directamente no te gusta, que te ofende el olor de eso. Por ejemplo, también. ¿Algún niño que huele mal? Sí, o decir, es que a mí la organización del instituto no me gusta. Por ejemplo. O que algún niño huele mal. Porque el caso lo conocemos, no vamos a nombrarlo, pero el caso lo conocemos. Algún niño que tenga un problema que huele mal y los que están alrededor hacen... Todos hacen un problema de catarro, incluso crónico, con mocos, tal, y cada mañana estornudando y tal. Y no es que sea una alergia, bueno, es que algo les huele mal. ¿Y las anginas? Bueno, las anginas tienen también... Bueno, tanto las anginas... Todo esta zona, todo esto, lo que es oído, las glándulas salivares, la boca... Otorrinolaringología. Otorrinolaringología, efectivamente. Todo esto, es la boca, es el bocado. ¿Vale? Es lo que yo puedo atrapar porque lo necesito para comer, atrapar el bocado. O a veces que no puedo soltar el bocado porque no es un buen bocado. O atrapar la frase. Por ejemplo. Por ejemplo. Porque el bocado en un animal es claro, el bocado suele ser comida o un bocado de cariño, en el caso de perros y gatos, pero en general en un animal no doméstico el bocado es a comida, a trapo. Y eso siempre con toda esta zona. Cuando consigo atrapar el bocado me relajo. Entre que no lo consigo, pues estoy en una situación de simpaticotonía activa porque estoy en la caza. Porque igual estoy persiguiendo un conejo para atraparlo, ¿no? En un niño atrapar el bocado, pues el bocado puede ser mil cosas. No tiene por qué ser comida algo que le guste de comer. Es que puede ser unos patines, un vestido, unos zapatos que le encantan. Un atrapar, atrapar que el padre le felicite, que le diga, has hecho muy bien. O el profesor. Que escuche una frase maravillosa de, oye, me gusta mucho, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué bien te ha salido este dibujo o este problema? Pues todo eso, toda esta parte puede estar involucrada en función de cómo el deseo que tú tengas interiormente de escuchar esa frase. Hay niños que por lo que sea se sienten como más desvalorizados, como no tan listos que otros. Y cuando lo que están deseando es que un profesor les diga, oye, muy bien. Y claro, cuando de repente esto ocurre, pues igual le da una otitis de narices. O unas anginas. O unas anginas, porque yo puedo, es que yo puedo también. Los niños necesitan mucho la aprobación, sobre todo si por lo que sea tienen una autoestima no muy alta. Y a veces ocurre también en los coles, que hay profesores que saben trabajar muy bien la autoestima de los niños con los que están, y otros pues quizá no tanto. Pero también el propio niño puede ser un poco así, con la autoestima un poco más baja. Y claro, aquello es un regalo. Es un regalo y es algo que deseaban muchísimo. Entonces cuando por fin lo escuchan, pues resuelven. Bien, fíjate que toda esta zona, claro, cuando hablamos de atrapar el bocado, si nos referimos a Hammer, claro, Hammer habla que todo esto es endodermo. Y la solución de endodermo siempre pasa por inflamación y una posterior infección con una solución de conflicto. ¿Vale? Y normalmente ahí hay fiebre. Y normalmente en la crisis epileptoide, que es en el momento que yo resuelvo, ahí es donde sube mucho la fiebre, suben mucho los síntomas, aunque luego empiezan a bajar. Y ya ves que hay una relajación del niño, que el niño duerme, necesita descanso. ¿Por qué? Porque es normal. Porque cuando tú te pasas una temporada esperando o buscando atrapar el bocado, tú estás consumiendo una energía en esa lucha de estudiar mucho, intentar hacerlo muy bien, cómo puedo hacerlo para que me felicite, con un rotulador, con una cera, y además luego repaso el borde. O sea, esa preocupación desgasta mucho y cuando por fin lo recupera, pues el cuerpo dice, bueno, yo ahora ya, yo ahora voy a descansar, voy a reponerme, voy a reponer esa energía que he destinado y a coger fuerza para continuar. Entonces lo primero que encuentra el niño es que empieza con un cuadro de cansancio. Ahí está. Cansancio, fiebre, que quiere dormir un montón. Oye, no hay que preocuparse si un niño necesita dormir, que duerma, que duerma. Y una buena sopita, ¿no? Sopitas, calditos de pollo, de lo que sea. Una muy buena alimentación, con mucho líquido, descanso. Y lo último que hay que hacer es empezar a meterle miedo con, ay, 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 y si ha cogido el virus, ay, y si está malo, hay que hacerle una PCR, y si sale positivo, y si sale positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que llamar corriendo al cole? Ala, y todos los niños a cuarentena. Yo ya tengo una amiga, que todos sus hijos, bueno, su hija, está en cuarentena, porque una había dado positivo al PCR que sus padres lo habían hecho. Yo digo, ¿para qué le hacen la PCR a una persona que además no tiene síntomas? ¿Tú por qué tienes que estar haciendo pruebas si no tienes síntomas? Pues, ala, los 30 de clase, a casa, 15 días. Y ahora online. Y dices, ala, pero si no, que dé positivo en el PCR, a ver, ¿qué significa eso? Si una persona no tiene síntomas, no tiene síntomas, no tiene nada. Está bien, ¿no? No sé. Bueno, pues esto. Pero claro, si tú a un niño que está recuperándose, encima, le metes el miedo en el cuerpo, pues es que puede hacer otro conflicto. Se hacen segundos, terceros, cuartos conflictos. Porque claro, los miedos, al final los miedos se quedan aquí detrás, esperando el mejor momento para salir. Ostras, no puede ser. Claro, imagínate que el crío te hace una bronquitis por relajación de la llegada al cole. Como me pasó a mí el año pasado. El niño te hace una bronquitis y se da cuenta que en casa su proceso se respira como... ¡Ah! A ver si el niño la pilla o a ver si el niño la pilla. Y ahora todos encerrados y todos con mascarilla en casa. Y encima en el colegio les llaman a los padres y oye, como tiene tos y tiene tal, hacerle la PCR. Entonces lo primero que hay que tener presente como padre es, tranquilos, que muchos niños las tres, cuatro primeras semanas de clase se ponen enfermos de forma natural. Y los que tengan hijos que piensen que hagan un flashback y recuerden que les ha pasado en los últimos años. Y se darán cuenta que los niños suelen enfermar durante los tres primeros meses de clase. En el segundo semestre es raro que enfermen. A veces después de navidades. Sí, pero es el primer trimestre y luego el mes de enero. Luego pueden hacer a final de curso con los miedos de exámenes. Sí, de los exámenes. Pero sobre todo es en el estómago, la contrariedad en el territorio. Es una situación que no me acaba de gustar y además me enfada porque no estoy a gusto, porque tengo que estudiar muchísimo y no quiero estudiar tanto. A ver. Bueno, entonces déjame que es que me he dejado con la idea. Ah, te he tratado. Entonces el niño hace un cuadro de bronquitis normal, de llegada al cole, de ostras estoy en nuevo territorio, ah bueno no pasa nada, me relajo, pum, el niño hace un cuadro de bronquitis y ve que en casa su cuadro de bronquitis se vive con estrés y miedo. Entonces el niño lo que hace es, aparte de sentir culpas y sentir inseguridades, hace otro conflicto. En el momento que estaba resolviendo su conflicto de adaptación al territorio, el niño, debido a la resolución de eso y del cuadro clínico que hace por resolver eso, entra en pánico porque cree que ha llevado a su casa un virus asesino. Y encima con culpabilidad. Encima con culpa. Ojalá, son dos conflictos. Es que tienes ahí la película entera. Es el miedo y la culpabilidad. Ostras, es que son dos, ¿eh? Ya, ya, ya. Y puede hacer más. Con lo cual, si el niño entra en estrés por el miedo o la culpa por haber traído el virus a casa, realentiza el propio proceso de curación de la bronquitis. Claro. Con lo cual la bronquitis se prolonga. ¿Sí? Y a todo esto, si tienes llamaditas de, oye, que ha salido al niño la PCR positiva, o que le ha salido al niño, o que ves que tu hijo está bien, no hay ningún problema de salud, pero entonces te viene el niño por la tarde del cole y te dice, papá, pues no veas, le han hecho la fulanito, se puso enfermo hace tres días y le han hecho la PCR. Y el niño ve que tú reaccionas como, ups, entonces el niño automáticamente entra en estrés él. Porque al final, el ejemplo reactivo que tienen los críos es cómo reacciona papá y cómo reacciona mamá ante este tipo de situaciones. Si el niño ve que mamá ante una PCR o el niño ve que papá ante una PCR reaccionan con miedo, el niño entiende que ante una PCR hay que reaccionar con miedo, porque papá y mamá reaccionan así. Entonces hace suyo esa capacidad reactiva. Sí. Entonces, y recapitulando, todos los, muchos críos se ponen enfermos en el primer trimestre de colegio. Padres que estéis viendo esto, tranquilidad. Y cualquier padre que vea, como yo me di cuenta la semana pasada, que su hijo de golpe pierde un punto de apetito o pierde bastante el apetito. Y que además le cuesta conciliar el sueño. Duerme menos horas de lo que habitualmente duerme. Y le tocas las manos y las ves fresquitas. Eso es que el crío tiene determinado grado de estrés. En el momento que el crío se libere del estrés, es muy fácil que el crío te haga algún cuadro. Unas anginas, una bronquitis, lo que sea. Explica lo de la dermatitis. Es que lo normal en este caso, o sea, si esto ocurre, si ocurre lo que está explicando José Luis, cuando tu hijo llega a casa y tiene síntomas, lo último que deberíamos hacer es entrar nosotros en pánico. O sea, justamente lo que hay que hacer es intentar dar tranquilidad a tu hijo para que pueda reponerse de su proceso y que él solo se vaya gestionando. Pero si encima le metemos un miedo añadido, pues esa recuperación será peor y además puede haber otro conflicto añadido, con lo cual es que no compensa nunca. O sea, hay que intentar discriminar un poco lo que decía al principio, lo que es importante, lo que no es importante, qué enfermedades de solución que no son graves y que además todas las madres reconocemos, las madres y los padres, perdóname, que todos reconocemos, ¿no? Y decir, pues el niño se ha resfriado, pues tiene una gripe. Pues es que la gripe sigue siendo la gripe, nuestros hijos van a tener gripes, se van a resfriar, pero bueno, pues tendrán resfriados, pues como los que han tenido todos estos años, como las gripes, las bronquitis o si tienen, bueno, o alguna otitis, los que tengan tendencia por lo que sea a esto, ¿no? Esto es otra historia del por qué hacen esta tendencia, ¿no? Pero sí que decir, bueno, vale, se ha resfriado. Y además, cuando tu hijo se resfría, yo no necesito que nadie me diga que si mi hijo tiene fiebre no salga de casa. Porque es que esto yo lo he hecho toda mi vida, toda mi vida. Si mi hijo tiene fiebre, se queda en casa. Pero es que es normal, porque es que si mi hijo está enfermo, lo que necesita es descansar y recuperarse. Entonces, yo no necesito que venga el gobierno o una institución o el colegio haciéndome firmar según qué papeles de yo me responsabilizo. Claro que me responsabilizo. Pero si es mi hijo, ¿cómo no me voy a responsabilizar? Si mi hijo tiene fiebre, se va a quedar en casa. Pero ahora y antes y en el futuro. Pero espera, déjame que haga un... Vamos. No te lo pierdas. El año pasado mi hija hizo una gastroenteritis. No llegó a tener febrada, pero estaba ahí la cría con fiebre. La chavala, la cría se pone mejor, pero tenía febrícula. No se la acababa de ir. Total, que hablamos, mi mujer y yo dijimos, bueno, que se quede un par de días más en casa a ver cómo evoluciona la febrícula. Y nos llaman del cole, del instituto. ¿Qué pasa? Que la niña no viene. No, que todavía no está del todo fina. ¿Tenéis algún justificante del médico? No. Es que total, la cría, vemos que tiene un punto de febrícula y para que vaya al cole... Pues hay profesores que opinan que con febrícula o con décima se puede venir perfectamente al colegio. No sé si se puede, para poder se puede, pero... El año pasado, desde el instituto, se nos transmitió el mensaje de que habían profesores que opinaban que al colegio había que ir si tenía solo décimas de fiebre o febrícula. Que es fatal. Ahora, a mí me molaría coger a ese profesor este año y decirle, ven para acá. ¿Te acuerdas el año pasado la bulla que nos pegasteis de qué tipo de padres somos que por una tontería de cuatro décimas de fiebre el niño no va al cole? Claro, pero... ¿Ahora qué me tienes que decir? Claro, claro. No, pero es que hay una ley que... Bueno, amor de Dios, si el crío no está bien, no va al cole y punto. No necesito que un médico me diga, no está para ir al cole, oye, no ves que el crío no está fino. Tiene que venir un médico para darme un papelito. Y es una ley no escrita que habla de las 24 horas sin fiebre. Es el niño, hasta que no pasan 24 horas sin fiebre, no sale a la calle. ¿Por qué? Pues porque necesita descanso, necesita reponer energías y su tejido, necesita estar tranquilo y con buenos alimentos y poco a poco se le irá yendo. Y cuando ya está bien, vuelve al entorno y ya está. Pero son 24 horas sin fiebre. Esto es así. Yo lo he hecho así toda mi vida. Y yo, entonces, cuando hice que aplique eso, bueno, si la niña está bien, no está con dolores, no está con diarreas, pero tiene ahí un punto de febrícula, pues que se quede un par de días más. Claro. ¿Tenéis la justificación del médico? Bueno, porque... ¿Necesito un justificante del médico para decir mi hija no va al colegio porque tiene febrícula? Sí. No fastidies. Pues es que hay profesores que dicen que es que hasta con fiebre se puede ir al cole. Y yo me acuerdo cuando iba al instituto que tenía el profesor de filosofía, que el tío se presentaba en clase. ¡Asticam! Estoy con la gripe. Estoy a 39 y medio, pero yo vengo a clase porque es lo que tengo que hacer. Imagínate esto hoy en día. Bueno, bueno, hoy en día lo arrestan. ¿Hoy en día, por ejemplo, esto que estoy diciendo en el entorno laboral? Llega alguien con unas décimas y lo pueden experimentar porque en el contexto actual que usted haya venido a trabajar con unas décimas es señalada y responsabilidad. Sí. Porque además ya no es por ti, es que es por los demás. Es como la mascarilla, ¿no? Si la mascarilla no es por ti, es por los demás. ¿Cuántas personas se acogerán a que se encuentran levemente mal para justificar que no van a trabajar también, no? Claro. Bueno, pero como ahora la moda es... Ah, ¿qué tiene? Que te encuentras levemente mal. Pues vete a la mutua del laboral que allí ya te harán el papelito y con el papelito ya te dejo que te quedes en casa. Ya no te vale con... Oye, que me he levantado con anginas y que tengo fiebre, que no voy. Eso hoy en día ya no te vale. Como no haya un médico que lo compulse... Pues sí. La burocracia va a crecer exponencialmente. Entonces es un poco importante esto, que identifiquemos y nos demos cuenta de que la situación es la que es, que nuestros hijos, de una u otra manera es muy probable que alguno coja algo, pero como no ha hecho, como ha ocurrido cada año, sobre todo cuando son pequeños, luego a cierta edad dejan de enfermar tanto y ya está, porque es lo normal. Pero lo habitual es que cuando son pequeños, pues tienen enfermedades. Y no es que es porque se contagian unos a otros, no, es que van haciendo conflictos y cada uno hace un conflicto determinado por su forma de vivir y de sentir un poco las cosas que pasan alrededor y hace unas soluciones concretas. Entonces hay que ir con este tema y no alarmarse porque tu hijo tenga fiebre. Y lo peor, no transmitir el miedo a ese niño, porque entonces... Empeorará su resolución, además. Ahí está. Su, 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 su... Ahí está. Entonces... Yo creo que lo hemos dejado clarito lo que queríamos explicar, ¿no? Los maestros también saben que cada año ocurre eso. Claro, yo creo que si yo fuera maestro, si yo sé teniendo solo dos hijos, que cada año, al principio de curso, el que no me hace un punto de bronquitis, me hace unas anginas, o me hace una rinitis de caballo, o... Yo ya he visto esto en los años de escolarización de mis hijos, y yo ya me he dado cuenta de esto. Y vómitos y diarregas. Yo creo que si yo me he dado cuenta, teniendo solo dos, un maestro que tiene 40, bueno, ahora no sé, veintitantos cada año, bueno, veintitantos en una clase, que al final un maestro, al final tiene... Un maestro sabe mejor que nadie que los críos se enferman de normal. Sí. Pero sí, está estudiadísimo. Que de verdad, o sea, y además estadísticamente hablando, es que ya todo el mundo sabe cuáles son las enfermedades de los niños y clasificadas por edades, cuando se empieza el cole. ¿Qué retoma es que conocimiento para frenar la alarma que se está provocando? Llaman yendo a los maestros a reaccionar. Sí, sí. Pero los maestros y los sanitarios, estas situaciones, les conviene en la medida en que van a ser los pilares de la burocracia de la nueva normalidad. Yo creo que además hay muchos maestros que también tienen mucho miedo, porque a ellos les han metido también el miedo. Entonces hay muchos maestros que en cuanto vean un niño con fiebre se van a alarmar. Para mí ese es el problema. Entonces el propio maestro se va a alarmar, no va a reconocer los síntomas de toda la vida y va a pensar que quizá esto es el virus estupendo y lo va a hacer. Por eso te digo que hago un llamamiento a cada parte de maestros que no recuerden eso y que no caigan. Sí, sí, ojalá. Porque no podemos ser cómplices de todo esto. Entonces los padres lo que podemos hacer es cuando veamos a un profesor preguntárselo. Oye, ¿tú recuerdas que años atrás los niños... para venir con la mala hostia es... Oye, ¿tú recuerdas que esto suele pasar? Grábalo, grábalo cuando te lo encuentres. Grábalo. Sí, lo ponemos aquí. Ah, vale. Claro, no, no, es un poco eso. Hay que intentar y sobre todo cuando un niño ve que su padre está asustado, el niño se asusta siete veces más. Porque si tu padre o tu madre, que son tus pilares a esas edades, se asustan, es que hay motivo más que suficiente para tener mucho miedo. Entonces, bueno, hay que poner un poco de conciencia y de tranquilidad, de llevar las cosas de la mejor manera posible. Un poco de paz, ¿no? De tranquilidad. Porque es que si no, yo es lo que veo, ¿no? Bueno, todo el mundo lo ve, que es que este año va a ser un baile. Ahora voy a clase, ahora no voy a clase, ahora voy, ahora no voy. Y es una dinámica que, claro, es una dinámica... Es un tira y afloja constante. Y además a mí lo que más mal me sabe de todo esto es, como va a ser muy habitual, que el niño se ponga enfermo y que por culpa de que el niño se ha puesto enfermo, le han hecho una PCR al niño. Y eso ha dado lugar a que la familia quede confinada, que el niño caiga en un sentimiento de culpa, de yo he traído el virus a casa, por mi culpa papá y mamá no pueden ir a trabajar. O sea, a mí, de verdad, de toda la situación, el sentimiento de culpa de los críos es el que más me... Te preocupa. Sí. Y el de miedo. Encima, después de haber sido un abuelo, es de querer matar a los abuelos. Sí, sí, bueno, cuando previamente les dijeron, no veas al abuelo porque lo puedes matar. ¿Vale? Imagínate. Entonces yo se lo decía el otro día a mis hijos. Es que van a ser... Son generaciones que al final estos miedos, que es lo que... Los miedos cuando son grandes y haber estado confinados, encerrados en casa durante mucho tiempo, eso es mucho miedo. ¿Vale? Ese miedo está ahí, aquí, y ese miedo sale. Y sale a ratos, pero está ahí porque es una alerta. Entonces, a la mínima es... ¡Ay! ¡Ay! Esto no puede ser. No puede ser. No se puede vivir así. No se puede vivir con miedo. No se puede. No. ¿Culpabilidad es futuro toque? Sí, puede ser. Y culpabilidad... Es... La culpa aparece como homeopatae y como homeosíntesis. La culpa aparece cuando el sol está tocado. Claro. Y del sol... ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Eso es la primera de las perlas. La cadena. Sí, sí. Si el ser ya se ve afectado, el resto... ¡Toc, toc, 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 toc! O sea, como el crío te entra en culpa, automáticamente el resto de la cadena... Bueno, es que claro, y cuando el ser, que tú sientes esa culpabilidad, lo que te hace sentir que eres un poco menos de lo que antes eras, porque lo has hecho mal, has cometido un gran error, con lo cual yo ya no soy el que era, y jugamos con los miedos que están en el otro lado de la cadena, ¿no?, con Saturno, pues claro, ahí ya te pillo en medio. Estás ahí. La ausencia, o sea, la... Ya estás. El bloqueo. Sí, 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 sí. El bloqueo total. Te han pillado por abajo y por arriba. Culpa más miedo. Ya. Son los conceptos que están usando en la campaña, ¿no? Es que va de eso. Culpa y miedo. Está. Ya te han pillado. Tienen los dos extremos de la cadena pillados. Está. Y tú en medio colgando. Imagínate el caso, se lo decía el otro día, porque mis hijos llevaban un rollito que es... Entender la situación cuál es. Tener en cuenta que tenéis compañeros que al llegar a su casa, sus padres les obligan a descalzarse, a dejar la ropa en la entrada, a meterse en la ducha y mientras no salgan de la ducha no pueden entrar en contacto físico con nadie de la casa. Tenéis compañeros de clase que viven esta situación cada día desde hace nueve meses. Bueno, desde hace seis. Imagínate que uno que vive esta situación te hace un cuadro de bronquitis. El niño. Se lo decía yo el otro día a mis hijos. Imaginaros que este chico pilla una bronquitis. Oye, que no he... El grado de estrés que pillan en la casa. Que en la casa tienen todos miedo a la muerte. ¿Sí? Imagínate además que le llaman de la seguridad... De donde sea, del centro de salud. Dicen, oye, que la PCR del niño ha salido negativa. Esos padres que tenían miedo hacen... Y se relajan. Con lo cual, empieza a petar la familia dentro de la casa. Empiezan a petar todos. Imagínate además... El caso de que papá o mamá... Pues uno tenga un problema de asma. ¿Sí? Y te haga mamá... Un cuadro de bronquitis con asma... Que se complica... Y mamá llega a morirse. Imagínate... Ese crío... ¿Cómo va a levantar cabeza el día de mañana? Entonces... Hay que... Bueno, como muchos... Como muchos... No sé si muchos o pocos... Pero algunos niños... Que es posible que... Algún abuelo haya enfermado... Y le hayan echado la culpa a niños. Sí, sí, sí. Es que a los niños... Es que a los niños no se les puede culpalizar. Por eso es lo que están haciendo. Esa es culpable. O sea... Hay que ir con mucho cuidado. O sea, son... Son nuestras personas de... Nuestras personas del futuro. O sea... Son otras personas. Entonces... ¿Cómo se están... ¿Cómo se están haciendo? ¿Cómo se están... ¿Cómo están madurando? Estas personas... Están madurando en un ambiente de guerra. Bélico. Claro. Lo que... Luchando... O sea, es... Bueno, y con falta de autoestima... Como los niños que subieron en la guerra civil o en la guerra mundial. Es un ambiente bélico. Bueno, pero igual... Lo que ahora no es... Uy, que me puede caer una bomba si no me puede entrar un virus. Claro, pero igual ahí había miedo. Pero este sentimiento de culpa... Igual ahí no estaba, ¿eh? Es que... Bueno, claro. El niño al menos no tendrá la culpa. Antes tenía el miedo y ahora es el miedo más la culpa. Toman paredado. Por eso digo que es que... Es... Es... Una generación... O una hondada, ¿no? De... De niños que igual... Pues vienen con una autoestima mucho más baja. Con unos miedos mucho más marcados. Que estos niños, pues cuando tengan 30, 40 años. Que estarán... Pues trabajando o... Bueno, pues... ¿Cómo estarán? ¿No? ¿O qué serán? ¿No? Además, también, con esta imagen, ¿no? De la mascarilla. Aunque tú pienses una cosa contraria que no la puedas decir. O que no puedas alzar la voz y decir... Oye, pues yo quizá por otro lado. Claro, si tu autoestima está baja, pues igual no te quejas. O no dices o no haces. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, dentro de 20 años estos niños... Pues lo que han dicho es... Culpa y miedo, ese niño... Con mucha facilidad desarrollará un TOC. Por poner un ejemplo. Y el TOC le van a decir... Ah, dosis masivas de antidepresivos, ya verás qué guapo te quedas. Y un TOC con dosis masivas de antidepresivos, se suaviza muchísimo. Ahora. Bueno, sin vivir... Bueno, y claro, para aguantar dosis masivas de antidepresivos, te tienen que dar benzodiazepina, porque si no, no aguantas las dosis masivas de antidepresivos. Con lo cual ya tienes a esa persona... O sea... Ya la tienes criada. Están cultivando... Bueno, la tienes donde igual alguien quiere que estén. Clientes de la industria farmacéutica psiquiátrica. Eso es lo que están cultivando ahora. ¿Qué es lo que hay que encontrar? Efectivamente. Entonces, ¿llevamos una hora y cinco? ¿Me parece que se lo dejamos así? Que quede una cosa sencillita ahí. Si hay alguna pregunta, a ver, la gente que nos está viendo, que si tenéis alguna pregunta, tenéis cinco minuticos. No, de dejar abierto a continuar este tema. Porque parece que va a ser candente, es candente. Bueno, ya están cerrando colegios. Es que ya... Bueno, colegio entero no, pero clases sí. Los cuentos de Hammer. Ah, los cuentos de Hammer, es verdad. Que son maravillosos. Pero esto quizá, lo que podríamos hacer es colgarlo en... Sí, lo podemos poner cuando colguemos esta charla en YouTube. Los links. Ponemos los links debajo. Si estáis viendo esta charla a través de YouTube, mirad debajo en la descripción, que ahí encontraréis unos links a los cuentos de Hammer. Eso es. Sí, en estos cuentos se explica con dibujitos, muy fácil de entender, el cuadro de estrés que da lugar a una rubeola, el cuadro de estrés que da lugar a unas anginas, a una otitis... Entonces, son cinco cuentecitos, muy fáciles de entender y de leer a tus hijos, donde... Y además son problemas, entre comillas, es que es tan evidente, o sea, lo explica casos tan fácil de ver, porque a todos nos ha pasado. Entonces... Os coloco aquí el link. Los que nos estáis viendo a través de Twitch, os acabo de dejar el link. A los que veáis esto a través de... de YouTube, cuando la colguemos, ese link estará debajo. Y ahí encontraréis los cuentos. Sí, son muy divertidos. La familia Bravo. La familia Bravo y sus aventuras con la NMG. ¿Vale? Si buscáis en YouTube La familia Bravo y sus aventuras con la medicina, ahí encontraréis todo. De todos modos, abajo, en los comentarios, lo encontraréis. Palabra. ¿Alguien que nos esté viendo en Twitch tiene alguna pregunta? ¿Alguien? Una cosa. Vosotros que estáis más en contacto con... con el instituto, ¿hay personas ahorita? Yo no soy instituto. Depende. ¿Depende de qué? Depende del colegio, de lo grande, pequeño, si es público, privado o concertado. Depende. ¿Esto quiere decir que va a haber una... Hay una figura que están promocionando por la tele, porque yo ya lo he detectado, que es... ¿Cómo le...? La enfermera de escuela, creo que le llaman. Que es que... Pero irá rolando entre escuelas. No, 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 no. Que ahora lo que consideran es que en cada escuela tiene que haber una enfermera. Al menos cuatro horitas al día. ¿Cuatro horas al día? Sí, claro. Entonces... Bueno, pues han hecho una campaña en televisión en las últimas tres semanas. Sí, pero... Hay un tema... Espera, espera. Que es que ayer estoy hablando con un abogado que me decía, claro, ten presente mañana en el colegio, cuando tus hijos vayan al colegio, ¿quién le va a medir la temperatura? Primero, se lo van a medir aquí y... Padres, si podéis evitar que les midan la temperatura aquí, que les proyecten un haz de infrarrojos infrarrojos aquí y oye, que se lo hagan en... En la muñeca. En la muñeca, por ejemplo, en lugar de en la frente. Que no... Que es muy fácil, además el niño no puede decir no aquí, no aquí, no aquí. Pero hay otra cosa. Un personal no sanitario no te puede medir la temperatura. O sea, si yo te mido la temperatura, un conserje o un profesor que está en la puerta del cole midiéndote la temperatura. Entonces, espera. ¿Tú eres personal sanitario certificado? ¿Tú eres enfermera? ¿Tú eres ATS o médico? ¿Quién te has creído tú que eres para medirme a mí la temperatura y tenerla en cuenta para qué puedo hacer yo o dejar de hacer yo? Si no eres personal sanitario, eso tú no lo puedes hacer por muy profesor que seas o por muy conserje del instituto que puedas que seas. Bueno, pero hay lugares... Bueno, ya, no. Hay lugares donde no han puesto a nadie. Que lo que tienen... Ah, sí. Es una puerta. Madre de Dios. Tú pasas por debajo y la puerta te mide la temperatura y eso va directo a no sé dónde. Yo fui a Labacus. Sí, sí. El otro día fui a Labacus. ¿Has ido a Labacus recientemente? No. En los hoteles. En Labacus hay una cámara en la entrada que detecta si llevas la mascarilla o no la detectas. Anda. Sí, y entonces sale una tele. Tú entras y ves una tele con la gente que entra a la tienda. Y cuando tú vas sin mascarilla o la llevas mal puesta, te señala en rojo y hace el... póngase la mascarilla si quieres entrar. ¡Hala, madre de Dios! Es alucinante. Alucinante. Bueno. ¿El miedo a la muerte de tanta gente puede llevar a un incremento en el cáncer de pulmón? Para mí es de cajón. Que en unos meses... A ver, depende de la intensidad de ese miedo y cómo se vive ese miedo. Pero que estadísticamente habrá un repunte en cáncer de pulmón yo creo que es muy, muy, muy probable. Sí, porque el miedo a la muerte sobre todo de familiares... O sea, el propio. La gente que tiene mucho miedo a morirse ellos, por lo que sea. Pero un miedo intenso. O los que tienen mucho miedo de que se muera familiar muy cercano. Pues aquí, efectivamente, cuando pasa el tiempo y aquellos se resuelven que al final no acaban de morir ni ellos ni los demás, pues es muy posible que haya luego carcinomas. Pero aquí tenemos una suerte. Previamente, si el conflicto es muy grave, lo que se produce es la neumonía. ¿Vale? Es que al final una neumonía es un cáncer de pulmón de bajo grado. Claro, claro. Una neumonía más o menos grave y además depende de qué tipo de conflictos y de cómo se viven los conflictos, de un susto y un diagnóstico gravísimo y además vivido en soledad, o sea, tú solo, pues ahí es donde ese es el caldo de cultivo perfecto para la neumonía. Ese es el caldo de cultivo. Pero, claro, si tú, por ejemplo, tienes un hijo que está muy enfermo, tiene una enfermedad muy terminal, entre comillas, y finalmente y estás muy preocupado por la muerte de ese hijo y al final ese hijo parece que recupera y que va mejor, pues se puede hacer un tumor de pulmón perfectamente. Un carcinoma. Sí, sí. Pero aquella gente que haga miedo a la muerte por COVID tiene una tiene una suerte que es que como con mucha probabilidad el COVID se va a quedar para siempre o si no el COVID otra o se va a ir desinflando muy lentamente el tema que aparezca la gente si se relaja se irá relajando con mucha lentitud a no ser que te pongas la vacuna te relajes de golpe y digas ¡ay, ya me he puesto la vacuna! ¡Ya no me puedo morir! ¡Pumba! Pues entonces sí que la has liado parda. Puede ser. Las personas que tienen es que, a ver, volvemos con el tema de los miedos que no se puede vivir con miedo y que es normal y que todos tenemos miedo todos, todos y el que no tenga miedo mentira o sea, yo no me lo creo todos tenemos miedo pero hay que intentar no vivir con miedo y buscar fórmulas para no sentir tanto miedo por cosas por lo que va a venir mañana lo que puede pasar mañana que todos tenemos miedo pero hay que intentar rebajar ese grado de miedo porque no se puede vivir o sea no entiendo cómo personas hay todavía personas en España a día de hoy que no salen a la calle y las hay sí, sí yo conozco y las hay personas que no salen a la calle que siguen llevándole la comida a casa que dicen bueno, y esta comida que la ponen en cuarentena también porque, claro o lo hagan con lejía la pera y la manzana o sea, a ver que no que es que no se puede vivir así pues hay personas que todavía no han salido a la calle bueno, pues bueno, espero que tengan una terraza enorme y que puedan moverse fuera pero claro esto de no relacionarse porque a ver hablar por teléfono no es relacionarse o ver personas por videoconferencia que no es relacionarse no es realidad virtual claro que no se puede vivir así hay que vivir de otra manera si no pues no vale la pena no vale la pena ¿alguna pregunta más? ahí te han hecho algo sí ah el miedo es irracional pero hasta qué punto se puede anular hasta qué punto puede llegar a anular a uno mismo ya, pero el tema es que sí, por cierto puede anular por completo pero por muy anulado que estés yo creo que auto-reconocerte ese miedo de hostias tengo un miedo que me está bloqueando claro es el primer paso y ese es un paso fácil otra cosa es que tú tengas las herramientas para poder desembarazarte de ese miedo irracional que te paraliza pero darte darse cuenta que se está en un en un cuadro de miedo paralizante es muy sencillo entonces si yo si tú te das cuenta si alguien se reconoce a sí mismo que está en un cuadro de miedo y que no tiene las herramientas para zafarse de él para salir de él y decir hay que buscar ayuda pues busca ayuda coño mete a un homeópata a un psicólogo a una veterinaria homeopática a alguien que te dé flores de back háblalo con los amigos háblalo hay que hablarlo intenta no ir a un psiquiatra porque te va a hinchar a pastillas pero si vamos a recordar que uno de los mayores problemas con la NMG siempre es la misma la situación es vivida en soledad porque esto hace el síndrome de colectores que enlentece todo entonces hay que hablar es que hay que hablar hay que explicar hay que explicar a amigos, familiares o no a expertos o a gente que te pueda ayudar echar una mano para explicar que te ocurre entonces que está sucediendo que la gente con miedo tenga un cuadro de miedo paralizante ponte la mascarilla perdona tienes un cuadro de miedo paralizante sí te puedes ir a un homeopata yo es que en la homeopatía no creo coño pues a un psiquiatra tío pero no me eches tu mierda a mi encima porque quien tiene el miedo eres tú se está dando esta situación así oye sé consciente de que tienes un cuadro de miedo e intenta ponerte un poquito las pilas vale yo intentaré no darte por saco no ir a verte a tu casa y si te veo me pondré la mascarilla pero tú a tu parte tío bueno y los miedos efectivamente muchos son irracionales bueno irracionales están casi todos en la parte inconsciente pero lo importante es verlos y verle la cara verle la cara y decidir que haces con ese miedo y como trabajarlo yo he pasado cuadros de miedo que yo no he tenido herramientas y he tenido que partir y has buscado ayuda claro y es legítimo tener cuadros de miedo porque el miedo es consustancial a la propia existencia claro bueno que el miedo es que el miedo es que el miedo es para sobrevivir es que el miedo es pura supervivencia si tú no tienes miedo te mueres estás muerto sí entonces los miedos tienen que estar pero tenemos que saber controlarlo porque desde luego no te pueden limitar ni bloquear y si tienes miedo y te bloquea y te limita busca las fórmulas para no tener tanto miedo pues ponte un poquito las pilas e intenta pero meterte ¡pac! en la coraza y ir echando la mierda a los demás no es eso no es legítimo ¿sí? 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 sí ¿alguna pregunta más gente del chat? ¿alguna pregunta más gente de la sala? por ahí detrás en la última fila ¿un buca pausa la semana que viene? pues la semana que viene ¿hacemos otra? que quede abierto vale quede abierto si pues ya lo comunicaremos claro sí y lo que podemos hacer es ¿cómo lo podemos hacer? para que nos pasen preguntas o algo así pues que lo manden al mail de plural al mail de plural claro info arroba plural info arroba esto ya está colgado en internet bueno la primera charla sí lo que pasa es que claro fue una charla un poco ¿es una a la cual yo fui? no porque la hice desde casa desde la cocina de su casa yo sola espera espera cerramos fue la primera charla de Twitch bueno ha salido el tema Cristina en el canal de plural tenéis un una charla que fue la primera charla que hicimos desde plural en la primera actividad que se hizo la estrenó ella en pleno confinamiento en pleno confinamiento la primera actividad fue suya que hizo una hablaba de las cinco leyes de la neumonía pero estaba muy orientado a los síntomas que se describían en ese momento que producía el supuesto virus SARS-CoV-2 y hay una entrevista explicando un poco esos síntomas desde el punto de vista de las cinco leyes de Alish Alish la entrevista en su canal la de Alicia Ninou que también podéis encontrar una entrevista con Cristina de no sé qué de las mascotas ¿no? ¿cómo es? sí habla un poco de NMG habla un poco de la nueva medicina sí iremos haciendo más cosas se irán haciendo cosas vosotros pero bueno las dudas enviarlas a info info arroba plural guión 21 punto org el guión medio no bajo pues lo dejamos por aquí muchas gracias a los que nos habéis visto online desde Twitch muchas gracias a los que nos veáis en el futuro desde YouTube y a toda la cantidad de gente que tenemos aquí pues venga nos vemos en otra ocasión